Hola mis queridos seguidores y espectadores. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Recientemente, la famosa actriz Berguzar Korel ha estado en la agenda con un radical cambio de look. Korel, quien desde hace muchos años es conocida por su cabello castaño, ahora ha sufrido una gran transformación con su cabello rubio. Llamando la atención con este estilo innovador, la actriz logró sorprender a sus fans y medios de comunicación. Posando con su cabello rubio ante sus fans con las fotografías que compartió en sus cuentas de redes sociales, Korel no dudó en compartir su emoción por este cambio. La melena rubia de la actriz, que desde hace años se caracteriza por su pelo castaño, provocó un importante cambio en su imagen. Esta radical decisión encendió tanto a sus fans como al mundo de la moda y la belleza. El nuevo color de cabello de Korel también hizo que la compararan con Israel. Los colores y estilos de cabello similares del dúo llamaron la atención por algunos cortes. Sin embargo, este parecido no significa que Korel haya renunciado a crear su propio estilo y reflejar su personalidad. El actor logra mantener su originalidad con ambos estilos. Berguzar Korel lleva muchos años consiguiendo una gran base de fans con sus series de televisión y proyectos cinematográficos. Conocida tanto por su actuación como por su estilo elegante, el cambio de cabello de Korel demuestra una vez más que siempre ha tenido un enfoque innovador y audaz. Berguzar Korel, que dirige la moda con su estilo único, puede ser la pionera de una tendencia diferente esta vez con su melena rubia. Este cambio radical de la famosa actriz parece reflejar no solo el color de su cabello sino también su transformación personal. Sus fans siguen el nuevo estilo de Korel con gran interés y curiosidad. Si quieres estar al tanto de muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.